¡Aplausos! Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos que a golpes vine a salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti Te darías la mala costumbre de buscar excusas Para no desnudar el alma y no asumir las culpas Tenemos la mala costumbre de apreciar lo que en verdad importa Y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobrar Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos que a golpes vine a salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuántos sentimos, cuánto no decimos que a golpes vine a salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mili de mi vida! ¡Pasarás a leer! ¡Qué alegría tenerte aquí! ¡Ay, de verdad! ¡Sí, súper emocionante y súper bonita! ¡Qué bonito! Aparte de que esta canción es una maravilla ¡Vaya como habéis cantado las tres, eh! ¡Vaya! ¡Si es que vaya, vaya! Lo podrían hacer perfectamente, ¡qué maravilla! ¡Qué complicidad! Y esto es corazón, pero de eso están sobradas, vamos De talento y de corazón Y estoy súper feliz y orgullosa de vosotras Y feliz de volver a estar aquí, encantadísima Nosotros estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación De acompañar a Vanessa Martín Que nosotros ya te hemos puesto ahí la silla Que verás, que tú en un momento dado, si no te quieres quedar Pues tú dices, mira que no, que me voy Hombre, por favor Perdona, que si no me la ponéis me enfado No, no, no